Bueno, pues buenos días, gracias por venir a primera hora, y bueno, a primera hora, a las 10 de la mañana, que somos, en fin, a primera hora. Y soy Javier, me podéis encontrar en Twitter, también tengo el Mastodon y tal, pero nadie lo usa, así que en la práctica, si alguien es alérgico a Twitter, me preguntáis del Mastodon, pero en realidad no hace mucha falta, ha llegado John, ya podemos empezar. Trabajo en QuestDB, es una empresa que hacemos una base de datos, es Open Source, Apache 2.0. Yo vengo a comentar cómo hemos hecho hace unos meses para poder tener la semántica de insertar datos solamente una vez. Ahora os cuento un poco de qué va todo eso. Y es una base de datos, lo tengo que ir a comentar diciendo hoy, que es una base de datos rápida, ¿vale? Porque en otras bases de datos, esto igual no sería un problema, en la nuestra sí, y os contaré un poquito por qué. También, antes de nada, yo hoy voy a entrar a bajo nivel, ¿vale? No, o sea, no, tampoco os flipéis, que soy un developer advocate. O sea, bajo nivel para mí significa, en fin. Pero que, pues eso, pues veremos cosas un poquito de cómo funcionan por abajo de almacenamiento, veremos cosas de arquitectura, de cómo funciona una CPU, incluso en algún caso, en fin, alguna cosita así de bajo nivel. Si a alguno no le gusta mucho eso, pues es un momento para desaparecer. Primero voy a hablar un poco de... No, a ver, que tampoco es que me sobre gente, pero yo qué sé. O sea, no me gustaría que estuviese en la charla equivocada, porque hay muchos speakers aquí que seguro que hacen mejor que yo y tienen cosas interesantes. Primero de todo, voy a hablar de cuáles son los problemas, muy rápido, de trabajar con datos que se mueven deprisa. Porque, como os digo, en otras bases de datos, lo que no guardar duplicados es muy fácil. Si tengo un postgres y le pongo una clave primaria y le intento insertar dos veces una cosa, me dice, clave primaria, no puedes, ya está. ¿Para qué me ha faltado 45 minutos de charla para contarte esto? Entonces, voy a contar por qué me hacen falta 45 minutos de charla para contaros eso. Entonces, primero hablo del tema... Los que acabáis de entrar, les estaban demandando a la gente irse a otra charla, si querían, ¿vale? Pero que os podéis quedar, ¿eh? Pero que mi plan era que si os queríais ir... No, no, quedaos, por favor. No era una ronca, era una tontería mía. Bueno, primero hablo de por qué va esto, ¿vale? Que si no ya se me va el tiempo. Luego os contaré un poquito, en QuestDB, cómo guardamos las cosas a nivel interno, cómo se almacena toda la estructura de datos en la base de datos. Los ficheros, cómo lo hacemos, particiones y demás, para que entiendan un poco el problema de contaros duplicados con esto. Luego ya sí empiezo a hablar del problema de contar las cosas solamente una vez, cómo otra gente resuelve el problema, por ejemplo Apache Flink o Kafka y cosas del estilo. Y ya al final del todo os cuento cómo lo hemos arreglado nosotros en nuestro caso específico, ¿vale? Habrá un par de temas pequeñitas y sobre todo es yo hablando, contando dos cosas. Pero primero de todo, como os he dicho, en otras ocasiones son iguales. Si tengo unas datos con una clave primaria, no tengo duplicados, gracias por venir a mi TED Talk, pero yo voy a hablar de otras cosas, voy a hablar de ese tipo de problemas. De problemas en los que tienes un billón de registros, por ejemplo, que un billón de registros es muy poca cosa. Cuando os hablo de, en mi base de datos tengo un billón de registros, en tu cabeza dices, un billón de registros, porque cuando estudiabas te decían, la base de datos no sé qué, no sé cuál, y si tienes más de no sé cuántos millones, ya las cosas van muy lentas. Ya es mentira. Cualquier base de datos decente, 500 millones de registros, 600, se los come sin problemas, o sea, sin ningún problema. Tener varios billones de registros es muy normal en muchos casos. Y es que es muy fácil conseguirlo. Si tienes 500 dispositivos, 500 máquinas, 500 móviles, 50 trenes, que cada uno tenga 10 vagones y tal, y cada uno manda un dato cada segundo, es que hay muchos segundos, es que en un día tienes un montón de segundos. Y es que en una semana tienes un montón de segundos. Y en el típico mes medio de 30, bueno, el típico mes de 30, como 42 días, ¿vale? Pues en el mes medio, pues en el mes medio tienes... Es que es así, sé que no hay más, es que es muy común, yo no sé la base de 10 por qué no, en fin. Pues en el mes típico tienes dos millones y pico de eventos ya, solo con... O sea, de segundos, perdona, en un mes. Entonces, claro, tú al final, si tú le metes de 500 dispositivos un dato cada segundo, es que a lo que te das cuenta tienes un billón de registros en un mes, ¿vale? Y un dato cada segundo es que no es nada, depende de lo que estemos hablando, ¿vale? Entonces, es que es muy fácil llegar a números grandes con cosas... O sea, en transaccional, no. Pues no, es que tengo una web que vendo, yo qué sé, pues la típica web que vende lámparas para plantar maría en tu terraza. Pues igual no vendes cada segundo una lámpara, ¿vale? Yo qué sé, ¿vale? Pero que, ¿sabes? Que ahí, pues es... En un transaccional, pues igual no lo vendes. Pero en monitorización, en temas del estilo, es relativamente fácil llegar a números grandes, ¿vale? Y cuando ya sea números grandes, pues todo es más interesante. Entonces, hay una serie de bases de datos que ayudan con este tipo de problemas. Hay una familia entera de bases de datos, son las bases temporales, ahí es donde entra QuestDB, la que desarrollamos nosotros, que es una base de datos que está optimizada para que si añades datos, se añadan muy rápido, ¿vale? Que no tengas todo añadir datos muy rápido. Que además te dejen definir tus políticas del ciclo de vida de los datos. Oye, vale, recibo muchos datos. En algún momento tendré que borrarlos, ¿no? Igual, pues si son datos de... Yo qué sé, soy Netflix, tengo usuarios, se me registran usuarios 10 millones, pues voy a borrar el tiembre de usuario que ya tengo muchos. Pues esto no lo haces. Pero en analítica sí lo haces. Oye, voy a borrar los usuarios que tengan más de... Los registros que tengan más de un mes o que tengan, yo qué sé. O voy a cambiar la resolución. Si recojo datos cada 10 microsegundos, voy a hacer que cuando pasen dos días, pues igual los cambio a resolución de un segundo. Cuando pase una semana, a resolución de una hora. Y cuando pase un mes los borro. Yo qué sé. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, te permite hacer ese tipo de historias y se suelen utilizar para trabajar con eso, pues para tener paneles en tiempo real o similares, ¿vale? Y en esas ligas en las que jugamos nosotros. Somos una ASEATOS Open Source, entonces no vengo a vender mucho, no vengo a vender aquí mucho porque lo más que puedo hacer es que lo uséis, es gratis, Apache 2.0. Si algún día lo petamos y Amazon nos hace competencia, pues igual cambiamos la licencia. Pero a día de hoy, somos una ASEATOS Apache 2.0, totalmente código abierto, hacer lo que queréis con ella. Si os funciona bien, si no funciona, no me reclaméis. Es todo lo que pedimos de la licencia, ¿vale? Pero se puede hacer lo que queráis. Tenemos unos cuantos contribuidores, 140, que son más de la gente que hay en la empresa, así que hay una cierta comunidad, cierta, tampoco es que sea... Pero bueno, en ASEATOS somos medio conocidos, ¿vale? Es una ASEATOS que funciona y que, en fin, que tiene cierto número de usuarios. Una cosa de la que estamos muy orgullosos es que somos rápidos, con incluso máquinas pequeñas, a gente que nos utiliza, mucha gente, en una Raspberry Pi. De hecho, el último post, creo que el último, o el último que tenemos en el blog, va de un pavo que con una Raspberry Pi y un receptor de estos de ADBS, creo que se llama, de los que cuando pasa un avión, ves lo que tiene, pues se ha montado ahí el tracking, ¿vale? Usando QuestDB como los ASEATOS. Eso son muy pocos datos, ¿eh? Cada cuando pasa un avión. Es que tampoco nos flipemos. Pero, en fin, que hay gente que utiliza maquinas muy pequeñas y son más o menos rápidos, y bueno, somos usables, open source, bla, bla, no vengo aquí a vender. Caso de verdad de uso, que os hablaba antes, oye, con 500 millones de registros. Mira, caso de verdad de hace, este hace dos semanas, nos viene una empresa de electricidad australiana y nos dice, oye, estoy evaluando diferentes bases de datos, entre ellas, la vuestra, y tenemos este problema. Tenemos 400.000 contadores inteligentes por ahí de clientes y cada uno manda un dato cada cinco minutos, que me parece una resolución malísima, pero, en fin, vale. Cada cinco minutos nos manda una fila cada contador inteligente, ¿vale? ¿Vuestro ASEATOS puede soportar esto? Hombre, pues sí lo puede soportar, de hecho, sin ningún problema. Y ya veis que al final, pues cada día te van a meter 100 millones de registros. Si es que al final llegas a un número grande con nada, de verdad te digo, ¿sabes? Porque daos cuenta de un contador cada cinco minutos. Yo tengo paneles en casa y puedo ver en tiempo casi real el consumo de energía y, aun así, se actualiza como cada 30 segundos, no me deja ver en tiempo real, ¿vale? Cada cinco minutos me parece muchísimo, pero que, aun así, ya veis que este tipo, y es justo para ese caso de uso, es para que puedan ellos ver el consumo de energía y que sus clientes puedan verlo en un panel, ¿vale? Es el tipo de historia. Y me dijeron esto y, de hecho, les preparamos una demo por una llamada que tuvimos y os voy a enseñar un momento, solo para que veáis de qué va, y ya empiezo a hablar de verdad de cosas más interesantes, porque, de hecho, he perdido ya mucho tiempo. Les hice una pequeña demo en la que, aquí lo tengo, esto es un script en Python que simplemente le puedo decir, manda datos, le voy a decir que mande, por ejemplo, que simule que tengo 250.000 dispositivos y cada uno manda un registro cada 10 segundos, ¿vale? 10 segundos, 150 dispositivos, le empiezo aquí a dar a mandar, os puedo pintar aquí un panel, ese no es, ese no es el tab, no sé por qué tengo esto abierto, en fin, ahora tendré que darle otra vez porque va a acabar de mandar antes de que yo sea capaz de abrir mi grafana, macho, si es que... Javier es muy torpe, no pasa nada. A ver, aquí hemos venido a jugar. Venga, va, ha terminado ya de mandar registros, creo, no pasa nada, los ha mandado ya, pero no pasa nada, yo mando de nuevo. Párate aquí, venga, pues este es un panel, para que lo veáis, por ejemplo, ¿vale? Que cada 200 milisegundos pues se va actualizando y aquí me dice, mira, pues he visto en el último intervalo, estoy contando aquí en los últimos minutos, pues bueno, pues he visto 900 mil registros, aquí tengo por segundo, me dice que para cada segundo está habiendo unos 25 mil, si yo a la base de datos y le digo, por ejemplo, esta query, ¿vale? Tenemos una instrucción que no está en SQL estándar, que es sample by, es como un group by, pero por tiempo. Y digo, oye, dime en intervalos de un segundo cuántos registros has visto, ¿vale? Voy a dejar un poco aquí esto y me dice, mira, pues en último segundo 15 mil, el anterior 23 mil, el otro 27 mil, veis que más o menos cada segundo pues está guardando 25 mil registros, ¿vale? Como digo, no son muchos y esto por supuesto es totalmente arbitrario, oye, y cada tres segundos, pues cada lo que sea, ¿vale? pero en fin, entonces ya veis que al final pues va un poco de eso, ¿no? Que ya tengo 25 mil registros, no son muchísimos por segundo, pero un poco de aquí va, ¿vale? ¿Cómo funcionamos en la base de datos a nivel de almacenamiento? ¿Cómo hacemos para guardar esto y que funcione más o menos razonablemente bien? Lo que hacemos es que en QuestDB todo lo que guardamos siempre ha ordenado por fecha incremental, ¿vale? Por timestamp. ¿Por qué? Porque no nos gustan los índices, nuestros clientes necesitan leer datos rápidos, entonces, tanto a tu disco como a tu CPU como a tu sistema operativo les encanta leer datos en secuencia, eso es lo más rápido del mundo, o sea, no hay forma más rápida que datos en secuencia, ya en secuencia ahí, si pudieras leer en dos secuencias en paralelo ni te cuento, ¿vale? Pero leer en secuencial es mucho mejor que hacer cualquier otra cosa. Como la mayoría de consultas en una serie de datos de sillas temporales va en un rango de tiempo que ha pasado el último minuto, que ha pasado el último mes, que ha pasado la última semana comparada con la semana anterior, ¿vale? Guardamos todo de manera incremental y no usamos índices, hacemos full scan se sacó, porque para qué quieres índices cuando te ha lees todo recto, ¿vale? Tenemos algún índice secundario para algunos campos o para un tipo determinado, pero en general es más rápido hacer un full scan, quiere un índice abrir otro fichero, tener que buscar, saltar a no sé dónde, tú lees todo y ya está, ¿vale? Entonces, guardamos todo siempre ordenado. Claro, cuando los datos te llegan desordenados, ahí tienes un problema. Si tenemos 400.000 contadores, cada uno me va a mandar cada cinco minutos en diferentes momentos, bueno, pues tenemos que reordenarlo todo, pero en fin, guardamos todo siempre ordenado. Además, lo guardamos particionado. Tú puedes, cuando creas una tabla, decirme si quieres guardarlo particionado por hora, por día, por semana, por año, por mes, te guardamos diferentes particiones y además guardamos todo en columnas, para que cuando te hagas una consulta, yo pueda, a forma muy rápida, decidir en qué particiones tengo que buscar, no tengo que mirar las demás, qué columnas me hace falta para la query y solo abro los ficheros de esas columnas, de esas particiones y una vez los abro, voy en secuencial, ¿vale? A full scan. Entonces, lo guardamos todo así, acuerda un poquito más. Pasamos de los síndices en general. Una cosa muy importante para nosotros no solo es ser rápidos, sino ser consistentes. Si yo te digo que puedes ingerir no sé cuántos datos por segundo, tú esperas ingerir esos cuántos datos por segundo. No esperas ingerir esos que llegue el garbage collector, se pare todo y digas, oye, y ahora no espera que está el garbage collector, ¿vale? Ya puedes seguir mandando, ¿vale? Entonces, si yo te digo que tú puedes ingerir 4 millones de eventos por segundo, puedes ingerir 4 millones de eventos por segundo. Oye, si la base de datos está muy ocupada mientras tanto haciendo queries, me da igual. Te lo han montado de manera que la ingestión va por un lado, las consultas van por otro. En la máquina guardamos en el 3D de las CPUs, o sea, en el pool de CPUs, guardamos unas cuentas CPUs que van solo para ingerir y unas solo para leer, de manera que aunque tú estés matando a la máquina con lecturas, tu ingestión nunca se para, ¿vale? Porque al final la ingestión no se puede parar. Hacen cosas así muy obvias cuando te las cuentan, pero es que la base de datos no funciona así. Si tu base de datos es si tu servidor está sufriendo, está sufriendo, ¿vale? Bueno, pues nosotros diseñamos para que esté montado así. Admitimos diferentes cosas, no quiero perder mucho tiempo porque si no tal, y hace unos meses, la última parte que hicimos ya, hasta hace unos meses nosotros cuando venía un dato lo guardábamos directamente al almacenamiento permanente, al de columnas, ¿vale? Y eso nos iba más o menos bien, pero hasta hace unos meses nuestra base de datos no admitía replicación. Solo puedes crecer por una instancia haciéndole cada vez más grande. Hace unos meses se decidió montar replicación y para eso tenemos que tener una forma más eficiente de ingerir datos y montamos un Greta Headlock que si estuviste en la charla de Ángel también comentó cualquier base de datos decente, la nuestra hasta hace unos meses pues parece que no lo era, lo tiene, que básicamente es un registro de todo lo que pasa en la base, cualquier cambio que hay en la base de datos. ¿Hay una nueva fila? ¿Vale? ¿Hay un cambio en una columna? ¿Vale? ¿Creo una... ¿Hago un cambio en una tabla en el esquema? ¿Nuevos permisos? Cualquier cambio se guarda primero en un fichero en un Greta Headlock y luego se consolida en el almacén de la base de datos. En nuestro caso, como queremos ser muy rápidos, no usamos un log, usamos varios en paralelo y luego lo reconciliamos. ¿Vale? Entonces al final, pues básicamente lo que tenemos es por cada conexión y cada tabla distinta tenemos un Greta Headlock, un ficherito de estos donde guardamos todos los cambios. Entonces yo que sé, y dices, mira, el timer, la última conexión, me está haciendo una... me manda una transacción con no sé cuántas filas y todo es un componente que va a ser el secuenciador que se encarga de decir, bueno, ¿en qué orden tengo que aplicarlas de verdad de la buena? ¿En qué orden van? Bueno, pues venga, va. Llega otro, venga, pues este es el que se cuela. Llega otro en otro distinto, pues venga. Simplemente, da igual en qué orden... O sea, el secuenciador lo que hace es las transacciones de cada uno, aunque el orden de este sea este de aquí, entre la dos y la seis está, tengo que meter esta y esta y esta, pues el secuenciador se encarga de reconciliarlo todo y al final yo tengo una historia secuencial, serializada, de todo lo que ha pasado y tendremos que hacer un merge, ¿vale? Y en ese momento es cuando realmente pasamos ya de los datos del WordHeadLock a los datos en las columnas de las datos y cuando ya puedes leer los datos en una query. Típicamente, el tiempo que pasa es de que me llega el dato a mí hasta que tú lo puedes leer en tu query son típicamente milisegundos. Si me están mandando datos que están muy fuera de orden, pues igual te tardas un segundo, un segundo y medio desde que tu dato llega hasta que una query es capaz de mostrarlo como un resultado. Al final, si datos ya están todos en orden, va muy rápido, si no, pues eso, pues igual te des un segundo de latencia hasta que dices un segundo de latencia, bueno, pues es que depende para el caso de uso va a ser mucho, va a ser poco, ¿vale? Pero un poco así es como funcionamos a este nivel. Si además nos llegan datos, datos bien, viejos, muy fuera de orden, tenemos que, aquí tenemos unas transacciones con un timestamp 1, 2, 3, y aquí el 10, 11, 11, por lo que sea, las transacciones entre el segundo 4 y el segundo 10 me llegan más tarde, pues tenemos que hacer el pifostio de partir los logs, meterlo en medio, en fin, luego os cuento si queréis un poco cómo funciona esa parte, ¿vale? pero al final tenemos que organizarnos para que todo acabe ordenado y todo acabe en el disco de forma civilizada. Este esquema solo era, no se lee nada, lo sé, aunque se leyera tampoco hay nada interesante, esto es cuando estamos haciendo un documento de arquitectura de Weta Headlock, simplemente aquí lo que se ve es que tengo dos ficheros, el Weta Headlock 1 y el 2, cada uno haciendo cambios y aquí simplemente lo que representamos es que estos cambios no son tanto de insertar datos sino son cambios realmente de alterar esquema en las tablas, que eso puede ser un poco más complicado, ¿vale? Si de repente te cambia el nombre de una tabla en un log en paralelo y otro está haciendo la misma tabla, pues ahí igual empezamos a tener problemas. Entonces, sí que tenemos un cierto control del secuenciador que en tiempo real, para estos cambios sí que no espera reconciliar, en tiempo real va viendo si hay un conflicto de metadatos. Oye, que este log a una tabla me está cambiando metadatos, este aún no se ha enterado, si no cambia nada incompatible, ¿vale? Pero si uno me está cambiando un nombre de una tabla y otro me cambia otra, pues igual tengo que darte un error y decirte no, 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 este cambio no te lo acepto, ¿vale? Es un poco para que veáis que al final hay más migas de la que parece, pero hoy no vengo a hablar de esto. Esto se lo cuento como mal necesario para contar sobre el problema de la desduplicación. Pero ya estáis viendo que cuando montas nos hace datos por atrás, espero que estéis viendo que hay cierta amiga, ¿no? Hay cierta, o igual no, igual decís, tenía que haberle hecho caso, irme a la... Igual todavía hay tiempo, he dicho a otra charla, pero bueno, ya llegamos dentro de poco. Se aplica el almacenamiento a las columnas, aquí no tiene más y al final lo que tenemos es, como os he dicho antes, guardamos por particiones, en este caso tengo particiones por día, entonces, para cada día tengo un directorio, el directorio del día 11, el directorio del día 12. ¿Vale? Aquí luego tengo, para cada columna, tengo un ficherito que es el que guarda realmente los datos de esa columna. Si mi datos, si mi columna es de tipo fijo, si tengo uno entero, pues sé que cada 8 bytes siempre tengo un nuevo registro, un fácil saltar de uno a otro. Si tengo un tipo variable, un bar char, lo que sea, ahí tienes que guardar dos columnas, la columna con los datos de verdad y la columna con el offset de cada registro donde está, para podernos mover muy rápido de uno a otro. ¿Vale? O sea, que somos secuenciales más o menos. Vamos a ir saltando todo esto, pero al final guardamos datos de esa manera. ¿Vale? Particiones, tendré que dar una sus columnas. Esto solo por si alguien no lo ha pillado, pero en fin, espero que sí. si tengo datos que tienen la fecha del día, o sea, aquí, de las 10 de la mañana o de qué hora pone ahí, ya estoy muy mayor, no leo los números. Si tengo de las 6 de la tarde y de las 7 de la tarde, ¿vale? pues si particiono por horas acabo con dos directorios, uno con los de las 6, otro con los de las 7. No tiene más que esto, ¿vale? Así que es así de sencillo. Hasta aquí va todo más o menos razonable y no tiene más mirada que la que tiene. Las columnas variables, no os quiero contar mucho para esto y lo único es que cuando hacemos un cambio, si tú añades datos, esto es muy fácil, la vida es muy fácil, añado y ya está. Si me quieres borrar datos o me quieres insertar, se complica más porque tengo que cambiar cosas que ya estaban en el disco, ¿vale? Entonces, en ese caso, lo que hacemos es por diseño todo lo que no sea un añadido, tanto datos fuera de orden pero sobre todo updates o borrados, son más lentos y con eso juegas, es el trade-off. Oye, es que tengo muchos updates, pues igual usa otras datos, ¿vale? No usa eso. A ver, más lentos, más lento, ¿vale? Depende, pero en fin, no estamos optimizados para actualizar, ¿vale? Simplemente eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo haces para que mientras estás recibiendo datos rápidos puedas actualizar? Usamos una técnica que es bastante normal pero que yo cuando me enteré era curiosa y es que, os he dicho que tenemos todo particionado, lo que hacemos es, si tengo cambios que afecta a una partición, daos cuenta que yo tengo mientras queries que están ejecutando en la otra partición con los datos. ¿Cómo voy a cambiar hacia los datos? Ahora nosotros tenemos acceso directo a memoria, lo que tú ves en la query, lo que la aplicación ve en la query, en memoria, está ahí directamente desde la caché del sistema operativo o lo que está en el disco. Con lo que si cambio algo va a tirar datos corruptos, ¿cómo haces eso? Bueno, pues lo que hacemos es cada partición le añadimos opcionalmente un número de versión. Cuando hay que reconciliar cambios, lo que hacemos es creamos un nuevo directorio con un nuevo número de versión, que es el número de transacción en realidad, con un número de versión, hacemos los cambios en ese directorio, escuchamos todas las queries que están en marcha, que están afectando a la otra partición y cuando ya no hay ninguna decimos, cambiazo, a partir de ahora la he de aquí. Y luego ya hay una tarea de fondo que va borrando las cosas que sobran. Que tú al final dices, ¿cómo se hacen estas cosas? Bueno, igual es interesante, igual no, pero a mí me pareció interesante y cuando te lo cuentan es obvio. Pero dices, ¿cómo se hará para que no afecte nada mientras tanto? Bueno, pues así es como funciona esta parte. Esos son los snapshots que os acabo de contar, voy más rápido que mis slides, pero eso es normal. Y bueno, pues ya está, otro gráfico que viene a decir lo mismo, lo guardo en columnas y para allá. Es que estoy un poco con el tiempo. Estoy ya un poquito ahí mosqueado, entonces por eso voy un poco rápido ahora. Pero de momento lo veis, ¿no? Hacemos cosas con los datos, ya está. ¿Qué quiero ahora duplicados? Os he dicho antes, viene un usuario y nos dijo, quiero guardar 400.000 registros. Llegan cada 5 minutos, le hicimos una demo y dijo, ¡coño, una demo! Esto va a funcionar, ¿vale? Y ya se han puesto a probarlo y de momento están contentos. Llegarán a producción. Este es el tema. Tú al final, todo está muy bonito, hasta que llega el mundo real, y las cosas no son como tú esperabas. ¿Por qué? Pues porque en el mundo real las cosas fallan, tu aplicación tiene errores, las vuestras no, pero hay gente que hace aplicaciones con errores. Ahí me han contado de desarrolladores, incluso hay gente que no hace test por lo que sea. Yo qué sé, en fin. Hay mucha criminalidad hoy en día. España es un país muy inseguro. Cataluña tampoco se escapa, ¿eh? Que te veo aquí, te he visto con la risita y te digo, aquí insulto a todos y no insulto a nadie. Si hay alguien de algún país que no he mencionado, también se puede dar por aludido o aludida, ¿vale? Aquí hemos venido a jugar de forma inclusiva. Puede ser trato de conectividad, eso pasa mucho, tengo 400.000 dispositivos, o sea, los dispositivos me mandan la red que te la puedes traer muy esta otra, pues te la har digi. Ahí cada uno, pues ya sabe lo que quiera pagar. Pero claro, las cosas, yo tengo digi, ¿eh? Ahí el tema es que pues tú, o puede ser un dispositivo que esté subido en un barco en Atlántico y por lo que sea se quede sin internet alguna vez, yo qué sé. Entonces ese tipo de cosas pasan, ¿no? Y si no tienes conexión, ¿qué pasa con los datos? Los he mandado, los he mandado, los han recibido, no los han recibido, en fin, pues tienes un montón de problemas, las cosas se reinician, se queda sin batería y es que a veces el tuyo protocolo pues es que no es seguro. Por ejemplo, en QuestDB, en QuestDB, cuando no es castellano de QuestDB, digo una cosa muy rara, pero bueno, en nuestra base de datos, el nombre es malo, también os lo reconozco, pero ya está puesto y es lo que hay. Pues en nuestra base de datos admitimos datos de diferentes maneras, me pueden mandar datos por un API REST, me pueden mandar un CSV y ya está, me pueden mandar datos con el protocolo de Pogrest, insert into, y a tirar y cualquier herramienta que pueda hablar con Pogrest mandas datos. Me voy a mandar datos por un protocolo que se llama ILP, es un protocolo específico de series temporales, va más rápido, el protocolo de Pogrest tiene mucho overhead, si quieres mandar más de 5 o 6 mil datos por segundo, no vas a poder, pero con ILP pues sí puedes mandar más de esos datos por segundo, es más ligero el protocolo. Y dentro de ILP, por ejemplo, te admitimos si quieres mandar datos por socket TCP o por HTTP, con HTTP mola más porque tienes un feedback y te contamos lo que pasa, socket TCP te soporta más datos y dices, bueno, pues está interesante, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que los socket TCP tienen su aquel, yo tengo un cliente y tengo un servidor y el cliente me dice, me conecto contigo por socket TCP, ¿vale? Te mando un mensaje, venga va, lo he recibido y te hago una CK, te mando el segundo mensaje, te mando el tercer mensaje, aquí el servidor recibe el segundo mensaje, ¿vale? Pero antes de que mande la CK el servidor tiene un error, ¡bom! Y se cae. Yo soy aquí el cliente, digo, te he mandado tres mensajes, me has dicho que sí al primero, en algún momento no... ¿Qué ha pasado con el mensaje? ¿Ha recibido el mensaje 2? ¿Ha recibido el mensaje 3? ¿Sí o no? Y esto no es un problema de la aplicación, esto no es culpa de nadie, esto es que así funciona, no es culpa de TCP, hay que saber que si tú haces un socket TCP, pues esto es lo que hay, entonces no puedes tener garantías y ya ni te cuento, ahora ya, de hecho lo soportamos pero no lo anunciamos, pero hasta hace no tanto, hasta hace dos años, un poco menos, soportamos también UDP, pero da tan cantidad de problemas que ahora mismo está en la configuración todavía si lo quiere activar, pero ni está documentado, como mira, no uses UDP, ¿vale? Que te da incluso peores garantías, pero es lo que te digo, al final tu protocolo te puede hacer, pero claro, es que dices, no es que con un solo, en la práctica, cambiar TCP a HTTP, pues hace que cargas de trabajo muy grandes no funcionen para nuestros usuarios, o sea, nosotros cuando comparamos TCP con HTTP, estamos perdiendo más de un 25% de rendimiento, para la mayoría de usuarios les da igual, pero algunos que usan mucho la aplicación no pueden permitirse el lujo de ir por tus protocolos, ¿vale? Entonces, tu protocolo te puede hacer que no sea eficiente saber siempre si algo que has mandado lo has recibido o no y dices, ¿y eso me da igual? Pues depende, a veces te da igual, a veces no, de hecho no solo eso, imagínate que tu servidor, hay gente que encima de TCP se monta capas, para oye, no, para que esto no pase, me monto y no te voy a capa, para saber que esto no ha pasado, que no hay ningún problema, nosotros por ejemplo en QuestDB, por defecto, si mandas un mensaje que está mal formado por el protocolo ILP, te cerramos la conexión, ¿vale? Porque, claro, ¿en TCP qué forma tengo yo de mandarte de vuelta un error? No tengo ninguna, la única forma que tengo de mandarte un error es decir, he dejado de escuchar, lo que pasa es que cuando te al cliente te llega el error de dejar de escuchar, no sabes cuántos mensajes me han mandado y no se han guardado todavía, ¿vale? Me puedes decir, no doy errores nunca, si me llega un error lo ignoro y sigo aceptando lo que venga bien, pero entonces nunca sabes si estás mandado con errores, ¿qué es peor? Pues yo que sé, depende de tu caso de uso, ¿vale? Pero veis por dónde voy, ¿no? Que al final, todo es un trade-off, tú tienes que saber con qué juegas y dentro de lo que juegas, pues qué es lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, ¿vale? De hecho hay más cosas, en TCP está el backpressor, que igual os suena, si usáis herramientas como Spark, como HFLink, igual os suena backpressor, el backpressor básicamente significa que yo tengo, o los que he hecho telecos, que alguno hay por aquí porque te cae gente para todo, aquí al final, pero bueno, el backpressor este de aquí, ¿vale? Yo tengo un productor, tengo el consumidor, te voy mandando datos, negociamos una ventana de cuántos te mando en cada ventana, cuántos datos y de repente el consumidor, por lo que sea, va más lento, la han trocado a Box Collector, la pasa a cualquier movida, en fin, va más lento, el disco está lento, estoy en Amazon, por lo que sea, voy más lento, ¿vale? Trabajo cuatro años en Amazon, dejadme por favor que lo disfrute. Entonces, de repente tu disco va más lento, el stack, es que ni siquiera la aplicación, el stack de TCP dice, oye, que aquí alguien se está yendo para atrás, dice el consumidor, envía más lento, vamos a cambiar la ventana de mensajes, ¿vale? Mandar menos por paquete, el consumidor ya está más feliz, pin, 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 y cuando ya está bien, se va todo de forma dinámica, esto es magia, esto todo funciona. ¿Qué pasa? Que si el consumidor sigue lento para siempre y el productor tiene que mandarte no sé cuántos mensajes por segundo, al productor le estás pasándote el problema, es como, o sea, te llenó tu buffer y en vez del mío, al final las cosas van a petar, ¿vale? Entonces tú tienes que tener cuidado con estas historias. ¿Qué puedes hacer cuando pasan cosas como estas? Pues puedes decidir, mira, te mando los mensajes una vez, si lo recibes bien, si no lo recibes, haber escuchado, ¿vale? No es mi culpa, ya está, no pasa nada. ¿Qué pasa? Que aquí vas a poder perder datos, que está bien, o sea, yo, si estoy midiendo la energía en casa del contador eléctrico, ¿qué más me da que me salte una medida? Voy a ver la siguiente, si es que me da igual, ¿vale? No tengo ningún problema. Si estoy, yo qué sé, pues si estoy metiendo dinero en el banco, no me da tanto igual, ¿vale? Si estás metiendo dinero en el banco, no uses una o sea dos como esta, ya te digo también, se usa mucho en finanzas, pero para temas más de analítica y tal, pero bueno, en fin, es lo que hay. O puedes tener la opción que hace mucha gente, es como, no, mira, te mando mensajes al menos una vez, pero si no me confirmas que lo he recibido, por si acaso te lo mando otra vez, y otra, y otra, hasta que me lo confirmes. ¿Qué pasa? Que que tú no me confirmes que lo he recibido, no significa que no lo hayas procesado, significa que no me has confirmado que lo he recibido, ¿vale? Yo tengo una hija de cinco años y no hago más que decirle, Emma, traeme un tenedor, Emma, traeme un tenedor, Emma, traeme un tenedor, y cuando viene, pues espero que me traiga un tenedor, no que me traiga tres, ¿vale? Y además espero que sí que me haya escuchado, veis un poco la tontería, ¿no? Pero es el tema, pues lo puedes mandar, pedís muchas veces, ¿vale? Pero si lo pides muchas veces y lo aplicas muchas veces, puedes ser duplicados o puedes tener el objetivo de la charla, el exactamente uno, que en la práctica la gente, mucha gente lo llama efectivamente uno, porque no significa que no lo hayas procesado varias veces, sino que lo contabilices solo una vez, que lo apliques solo una vez, porque puede pasar que yo, como proveedor, tomando mensaje, tú lo recibes, ¿vale? Dices, uy, este mensaje, voy a hacer algo con él, no es más al productor, el productor te lo manda de nuevo y tú lo recibes de nuevo, y dices, voy a hacer algo que ya tenía de antes, bueno, pues tal, pero bueno, que al final en la práctica se lo has aplicado una vez, ¿vale? Y es el problema que parece fácil, parece fácil, ¿no? O sea, te pido a cosas tres veces, las aplico solo una, ya está, ¿vale? Tengo un poquito de tiempo. ¿Cómo de complicado puede ser? Pues bastante. Kafka tiene un documento de diseño de cómo funciona el Exactly Once que ocupa 23 páginas, ¿vale? Tú vas allí, bueno, está online, entonces dije convertir a PDF, me decía 23 páginas, ¿vale? Ocupa no sé cuántas ventanas de scroll. Si miras el histórico de cuánto lleva en la discusión que llevan años del Exactly Once, es un Google Drive de 67 páginas. Esto es Open Source, he estado ahí al descubierto, lo podéis mirar, ¿vale? Y te cuentan cuál es el problema, cuáles son los trade-offs, cómo lo resuelven, cómo no sé qué. Dices, no sea tan complicado hasta que te pones, ¿vale? Cuando te pones, realmente el asunto, sobre todo el mundo muy distribuido y con datos rápidos, no es trivial. Y de hecho, no es un problema nuevo. Os suena, igual os suena a Leslie Lampor, Lampor es un figura informática, es un pago de 80 años, que está detrás de un montón de las cosas sobre sistemas distribuidos. Paxos, fallos bizantinos, relojes lógicos de vectores, toda esa movida que usamos en sistemas distribuidos de normal, y aquí, como la que usamos de normal y estemos distribuidos, me lo usan en la vida a Julio, pero, ¿saben, no? Yo aquí, pues, Leslie Lampor está detrás de todo eso. Y también, de hace un montón de años, de los 80, creo ya, montó un, tiene un paper con Shandy, en el que cuenta cómo se puede tener en un sistema distribuido, garantías de exactamente una vez. Y voy a contar un poco de cómo lo organizan ellos para que veáis cómo se pueden hacer estas cosas, ¿vale? Y cómo lo hace y cómo lo hace la gente. Cuando tengo un sistema distribuido, como, tengo básicamente diferentes productores, receptores y en medio pasos intermedios, ¿vale? ¿Cómo puedo, por ejemplo, actualizar un componente intermedio sin parar todo? ¿Vale? Tengo datos que entran y tengo que actualizar de versión, por cualquier cosa, porque tengo una movida, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues, una técnica normal es guardar en el componente que sea un snapshot de, en ese momento, el estado que tengo, ¿vale? Con el código viejo, actualizo, rearranco a partir de ese estado y abro otra vez a consumir de los demás. Entonces, el tema de guardar un snapshot de cada componente es una cosa que más o menos funciona, pero que te puede llevar al problema de datos duplicados. Por ejemplo, tengo un proceso 1 y un proceso 2. El 1 le manda datos al 2. El 1 dice, mira, voy a guardar aquí una foto de mi estado. Normalmente el estado lo guardas no solamente cuando va a actualizar, sino de forma periódica por si se caen las cosas a mitad. Normalmente los sistemas te pueden decir, oye, ¿cada cuánto voy a guardar un checkpoint, un snapshot? Y le puedes decir cada dos minutos o cada 50 mensajes o cada no sé cuántos bytes que tengas en vuelo o lo que te dé la gana, ¿vale? Entonces tú le dices, oye, voy a guardar un snapshot aquí en este momento, ¿vale? Te ha mandado un mensaje el proceso 2 y el proceso 2 dice, vale, me guarda el mensaje, me mandas un mensaje, hago algo con él, me llega el mensaje y yo aquí me guardo un snapshot en este punto. Si en este momento que aquí el mensaje ya ha llegado, ¿vale? Pero aún no he guardado mi snapshot, si en este momento el sistema se cae y tengo que rearrancar desde el snapshot más reciente, en este snapshot reciente de aquí el mensaje, claro, el mensaje no lo ha mandado, con lo cual todavía lo tenía él. En este momento de aquí el mensaje yo lo tengo, pero en mi snapshot anterior todavía no lo tengo. Con lo cual este me va a decir, uy, saqué de algo en este punto, no pasa nada. Te voy a mandar este mensaje y este va a decir, pues vale, pues manda este mensaje, mi snapshot no estaba, será que nuevo. Si solo guardas lo que había en los snaps, en los procesos, sin tener en cuenta lo que había en los canales, ni nada más, te puede pasar, vale, que te lleguen datos duplicados o al revés, que los pierdas. De eso os lo he contado, ah, no, os lo he contado mal, porque aquí, aquí de hecho no hay ningún problema. Aquí tengo el snapshot, vale, lo he tocado aquí, aquí tengo el mensaje, me llega el mensaje, este toca el snapshot, vale, pero en el snapshot anterior, vale, todavía este no lo habíamos contabilizado, con lo cual aquí no tengo problemas, perdona, porque este aún estaba contabilizado, vale. Aquí, sin embargo, era el trato que os decía de verdad, manda el mensaje, vale, mando como que el mensaje aquí se ha enviado, me llega el mensaje en este punto y te mando el ACK, de que me ha llegado el mensaje, hago el snapshot, vale, y aquí estamos todos contentos. si el sistema se cae entre este primero y este segundo, este primero, vale, ha contado que el mensaje se ha mandado, este todavía no había mandado el ACK, me lo va a volver a introducir y tengo un duplicado. Y me pasa lo mismo, me pasa lo contrario cuando pierdo los mensajes. Este de aquí me hace el primer snapshot, me dice, te he mandado el mensaje, vale, después de que ya me temo del snapshot, este de aquí ha hecho un snapshot en este momento, vale, pero antes de que realmente te he hecho el ACK. Entonces, todavía no había aplicado el mensaje, estaba en vuelo en el canal o no lo había aplicado por lo que fuera, me temo del snapshot, cuando se recupera el sistema, este se cree que ya se había enviado, este de aquí también se cree, o sea, este de aquí no se cree nada, pero como este no se lo manda de nuevo, el mensaje nunca se ha llegado a aplicar, porque este estaba haciendo el snapshot antes de haber aplicado el mensaje generalmente en el disco, vale, al final aquí son condiciones de carrera en las que tú puedes tener el problema de que por culpa del estado tengas un tema o el otro, el Chandi Lamporeste, el algoritmo lo que te dice es que además de guardar lo que hay en los procesos, tengo, tengo que guardar es el estado de todo lo que pasa por cada canal, pero para no tener que guardar el estado de forma infinita, introduce el concepto de marcadores o de barreras, y lo que hace es, justo antes de tomar un snapshot, le aviso a la gente que depende de mí que va un marcador y a partir de ese momento yo tomo mi snapshot y a partir de aquí, vale, todo lo que le llegue por este canal lo tiene que asociar a este marcador, si este marcador nunca lo llegó a recibir no pasa nada porque sé que todo lo que llegó era de antes de este snapshot, si este marcador lo he llegado a recibir aunque falle algo mientras esto empieza y yo termine, siempre puedo echar hacia atrás hasta el último marcador y sé lo que me ha llegado desde ese momento, vale, y básicamente con esto lo que consigo es que si guardo lo que, el proceso, lo que hay en vuelo y el marcador de canal para saber dónde está cada barrera, puedo tener siempre el histórico de lo que ha pasado y además no tengo que guardar el estado de forma infinita, para que tampoco sea práctico, si tengo todo el estado completo siempre puedo reproducir, pero claro, no me voy a guardar los tropecientos billones de mensajes desde el principio de los tiempos, vale, entonces con este algoritmo muchos sistemas funcionan, sin ir más lejos Apache Flink, funciona con este algoritmo y funciona bien y al final, bueno, se va a contar qué pasa no solo si mando un mensaje sino si realmente mando un mensaje dos veces, lo que decía antes, este manda un mensaje, todo va bien, pero por lo que sea hay un timeout y te vuelvo a mandar el mismo mensaje, vale, te mando el mensaje número uno dos veces, ¿cómo sé aquí que no tengo que aplicarlo otra vez si ya me lo has mandado antes? O sea, en la práctica no tendrías manera de saberlo y ya no es un problema de que entre snapshots ha pasado algo, es que te lo he mandado realmente dos veces como decía antes, vale, si estoy utilizando el algoritmo este, mientras todo pase dentro del mismo snapshot, dentro del mismo marcador, no pasa nada porque en el canal voy a tener los dos mensajes y los puedo reconciliar, está entre el mismo marcador, entre uno y el otro, si pasa entre los snapshots distintos, podría haber un, de hecho podría haber un duplicado, vale, porque al final ya me he olvidado todo lo que pasó antes, entonces me mandas, me haces, me mandas el mensaje número uno, te mando un marcador, te digo que empezó una transacción distinta, te olvidas ya de toda la historia y te vuelvo a repetir el mensaje porque nunca me lo reconociste, en este caso, incluso con este algoritmo, no tendrías forma de saber que el mensaje no está duplicado, a no ser que cada mensaje le añadas un identificador único, que es lo que hacen muchos sistemas en la práctica, le añade a cada mensaje un identificador para que aunque yo te lo mande dos veces, el productor siempre sabe que ese mensaje es un duplicado y el receptor con el ID lo puede verificar, vale, como vamos de tiempo, ahí, ahí, vale, metemos un poquito el truco, vale, de momento estamos traído conmigo, ¿no? Venga, bueno, pues Apache Flink, como os digo, si no lo conocéis, es un sistema distribuido bastante chulo, vale, aplica esto y les funciona, se usa a escala brutal y funciona y en Apache Flink, bueno, tienes un montón de tareitas, se ejecutan en paralelo, se pueden dividir, si tienes más carga, dinámicamente se reasignan las tareas, cada tarea puede estar en estado parado, arrancando, corriendo, parándome, lo que sea, con error y aún así, todo funciona, quiero decir que estos algoritmos funcionan, ¿vale? Kafka usa un algoritmo un poco distinto, pero también le funciona, el otro que usa Kafka es decir, soy Kafka, soy el broker de mensajes, obligo al consumidor a usar mi librería oficial, obligo al productor a usar mi librería oficial, mi librería oficial tiene un algoritmo implementado para trabajar con esto, cada productor tiene un estado que yo guardo centralizado en el broker, ¿vale? aquí en medio, cada consumidor o cada grupo de consumidores tiene un offset, un estado que yo también guardo centralizado, entonces, si yo controlo todo el stack y yo soy capaz de centralizar los productores, los clientes y el cliente que usan y implementan el protocolo, con un documento de 60 páginas de diseño, soy capaz de implementar esa click on, ¿qué pasa? que esto está muy bien cuando tú controlas todo el stack, pero digo, no, me puedes mandar datos desde una Raspberry Pi por HTTP, me le he dedicado con cualquier cosa de SQL, yo no puedo cambiar los protocolos, me mandas con un protocolo y le he ido con otro, ahí como reconcilio yo, ¿vale? está complicado el asunto, lo que voy a contar es como nosotros en QuestDB he montado la desduplicación, pero el tema es, suena muy complicado, la implementación luego vais a ver son siete líneas de código, pero había que vender la charla, ¿vale? Tampoco, siempre voy a contar siete líneas de código por una cosa, que en fin, pero vamos, ¿cómo lo hacemos en QuestDB? Bueno, pues primero, cuando tú creas una tabla me puedes decir si quieres deduplicar o no, deduplicar y hacer up-sert, porque un up-sert, un up-sert es que me llegan datos actualizados, ¿vale? de un registro anterior porque tiene errores o lo que sea, y me dices, mira, quiero añadir deduplicado a tabla por el timestamp, ese centro obligatorio en nuestro caso, y luego si quieres opcionalmente por otras columnas, entonces cualquier cosa que tenga el mismo timestamp, mismos valores para estas columnas, se considera un duplicado, lo puedo activar o activar cuando me dé la gana, pero va a nivel de tabla, ¿vale? La implementación la hicieron uno de mis colegas, tiene un montón de ficheros porque cualquier commit a día de hoy pues tiene 100.000 ficheros, ¿vale? Pero en la práctica de verdad la clave está hecha en un fichero en C, la base de datos está en Java, pero para cosas de muy bajo nivel tiramos de C y un poquito de rastro últimamente, la implementación de duplicación está realmente montada en una función en C. A nivel, alto nivel, es muy sencillo. Yo tengo, yo tengo aquí mis, empezamos el proceso, tenemos el wall, el wall de headlock que os decía antes, a la hora de pasar del wall de headlock al almacenamiento permanente, tengo que ver si para cada fila tengo o no tengo un duplicado. ¿Qué hacemos? Una búsqueda binaria, la búsqueda binaria de toda la vida, de cuando estudias algoritmos para pasar entrevistas, pues tú te has vendido las búsquedas binarias, ¿vale? Pues una búsqueda binaria y lo que decimos es por timestamp, si la fecha está en esta mitad para arriba, voy por un lado, si no voy por otro hasta que la encuentro. No la encuentro, me han duplicado, venga, si la encuentro, pues sobreescribo la fila con los campos nuevos o lo que sea, no tiene mucho más, ¿vale? Esto en C se podría implementar así, si no sabéis C no pasa nada, es un if. Mientras no haya encontrado el resultado, sigo dando vueltas. Si encuentro el resultado, es que era este, si no, me voy para la mitad para arriba o para la mitad para abajo hasta que lo encuentre y lo devuelva, no tiene más, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que esto es lento, porque por mucho que sea C, son muchos ifs, muchas cosas. La implementación de verdad que tenemos, ¿vale? Me salto esto. La implementación de verdad que tenemos tiene que ver con cuando echas una CPU al máximo. Las CPUs a día de hoy no procesan una instrucción cada vez. Tienen un pipeline y yo para cada paso del pipeline la CPU decodifica la instrucción, hace a la memoria los registros, aplica la instrucción que sea, me devuelve el resultado en el registro de memoria, mientras tanto el siguiente proceso del pipeline está trabajando en la siguiente instrucción y el siguiente en la siguiente. ¿Cómo se cubra la siguiente instrucción? Si el proceso, si mi aplicación tiene secuencial, una llamada detrás de otra, en la siguiente línea en el pipeline, en la siguiente línea de código. Cuando tengo un bucle o cuando tengo un if, cualquier condicional, ¿cuál va a ser la siguiente instrucción? ¿La del if o la del else? ¿Vale? En un case, ¿cuál va a ser la siguiente instrucción? Los procesadores lo que hacen es aplican de forma inteligente una cosa que se llama el branching, que básicamente la CPU lo que intenta decir es voy a adivinar cuando tengo una condición que es más probable, que vaya a ganar el if o el else. Esto lo hacen aplicando o bien el histórico reciente de instrucciones o bien viendo patrones, ¿vale? Pero al final lo que dicen es voy a ver cuál creo que va a ganar y voy cargando en el pipeline la siguiente instrucción la que yo creo que va a ser. Voy leyendo registros de memoria voy aplicando cosas, ¿vale? Si luego resulta que era ¡guau, chaval! Lo tengo en el pipeline que no era, he trabajado para nada, la quito y cargo lo del otro branch. Entonces, lo que hacemos nosotros en C, nuestra implementación básicamente juega con eso. En vez de tener tanto if, tenemos un poco menos, además le damos pistas a la CPU que le decimos vete cargando en memoria ya esta zona de memoria en los registros que pensamos que va a hacer falta. A veces fallamos, pero a veces no, ¿vale? Entonces, al final lo que hacemos es una implementación de una búsqueda binaria pero aplicando técnicas para reducir que la CPU tenga que trabajar de más e intentar fallar lo mínimo posible tanto en la caché como en la secuencia de instrucciones del pipeline. Y con esto, ¿vale? Con esta búsqueda binaria encontramos el timestamp, ahí ya comparamos y otras columnas y aplicamos el cambio sí o no. No tiene absolutamente nada más. Si tengo, ¿tengo 30 segundos? 30 segundos me dicen que sí, si iba a decir un minuto que la verdad me dice que no, pero si tengo 30 segundos, ¿vale? Os hago la desplicación en acción. Vamos a ver. Tengo aquí un ficherito absurdo, estos son, de verdad, cotización de criptomonedas, no os podéis a las criptomonedas, de verdad, es peor que los órdenes, pero bueno, ahí tenéis las criptomonedas estas, y este es un fichero que tengo datos desde febrero hasta marzo de como dos semanas y tengo un millón de registros aquí guardados en resolución de un segundo, ¿vale? Tengo aquí una, tengo aquí una, primero voy a crear la tabla, porque no se la tengo creada, voy a crear mi una tabla para guardar esto, el timestamp, el símbolo, si es una compra o una venta, el precio y la cantidad, y voy a desduplicar por timestamp, por símbolo y por tipo de compra. Le digo aquí, ejecútame, tengo un script que simplemente me re-ejecuta el CSV como si hubiera pasado con el timestamp correcto, ¿no? Entonces, me ingiero los registros y conforme está ejecutando, aquí veis que hay transacciones, ¿vale? Cada transacción tiene, pues aquí veo que algunas tienen, yo que sé, 12.000 filas, en fin, pero yo aquí miro la transacción, miro aquí la tabla y le digo, dime cuántos registros tienes, está cargando, tengo casi un millón, ¿eh? Está cargando y tengo aquí 700 y pico mil, acabo en un momento, 900 y pico mil y, vale, de aquí ya no sube, tengo 935.385 filas, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a mandar exactamente el mismo fichero, veis que hay transacciones en la base de datos, el fichero se está aplicando, se está procesando, sin embargo, por mucho que yo le diga aquí, dime cuántas filas tienes, el número no sube, ¿vale? Le estoy metiendo aquí duplicados a saco y aquí el número no sube pase lo que pase, está funcionando, aparentemente, la lógica que tenemos allí está funcionando, si os dijera que no funciona, pues hubiera sido un poco anticlimático y el rendimiento no es malo, tengo un blog post que publiqué en su día cuando lanzamos la de duplicación, si queréis ver los detalles, porque hay que saber cómo de más lento éramos, somos más lentos que antes, en el blog post me hice un fichero artificial de 190 millones de filas, simulando como que eran 12 años de datos horarios, de un e-commerce con 5 departamentos y 4 países o algo así, no me acuerdo los detalles ya, esto fue el año pasado, pero básicamente de 190 millones de filas y luego le mandaba el fichero una y otra vez en el peor caso del mundo, en el que cada fila era un duplicado, da cuenta que en el caso normal casi nada es duplicados, ¿vale? y en el peor caso, independientemente del tiempo que me costase cargarlo, que eso es lo de menos, sobre todo, la diferencia es que me está costando un 8% más el tener duplicados, ¿vale? a la hora de ingerir que el no tenerlos, en el peor caso del universo. ¿Te vale la pena o no? Pues dependerá, eso ya es lo que tú quieras ver, ¿no? Pero bueno, que comparado con otras bases de datos que también aplican de duplicación, funcionamos razonablemente bien, el overhead era razonablemente pues rápido, ¿no? Esto os quería contar, esto es lo que hemos visto, si queréis usar QuestDB Open Source es gratis, si me queréis pagar pues también tenemos opciones para que me paguéis, la nube y el enterprise, pero si no, pues es gratis y ya estaría esto, muchas gracias. No sé si hay tiempo de preguntas, no hay mucho tiempo, hay una... Algo sí, bueno. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo tengo voz, pues no hace falta el micrófono. No, no, es para el vídeo, pero si no, yo voy a estar por aquí, tampoco quiero romper la agenda. No, no, una pregunta, estabas hablando todo del timestamp, sí, pero en el ejemplo que pusiste antes de 500.000 dispositivos por Australia, sí, entiendo que 100.000 dispositivos, tal vez, están enviando el mismo dato con el mismo timestamp cada uno, sí, ¿cómo entonces funcionaba si, digamos así, casi que la ID era el timestamp? Sí, sí, primero, la primera búsqueda es por timestamp, una vez ya estamos posicionados si en ese timestamp estamos, si tiene más campos, ¿vale? Hay una segunda impresión de este que es para todos los que tengan el mismo timestamp ya buscamos que tengan el, que tengan, si el resto de campos coinciden, o sea, el método este es un poquito más largo, no te has fijado porque no lo he puesto, pero en este método tenemos, le pasamos aquí, ¿vale? un método compare y el método compare este de aquí, ¿vale? también me sirve para mirar esa parte, pero bueno, básicamente miro que tenga por un lado el timestamp y que además una vez llego al timestamp, ¿vale? si coincide también tengo que mirar el resto de campos, efectivamente, eso te lo miramos, bien visto. De todas formas, nosotros guardamos la información a nivel de microsegundo, ¿vale? en la base de datos, entonces, no suele ser tan normal las colisiones, pero las hay, ¿eh? y lo que hacemos es, primero vamos al timestamp, una posicionado, ya tenemos pocos registros, que cuáles, cuáles responden con el mismo timestamp en la práctica, igual 10.000, hacer un full scan de 10.000 registros en memoria es absolutamente, no lleva nada, ¿sabes? esa comparación, el problema es no escanear el billón de registros, pero una tienes ya 10.000 acotados, eso es, eso es de caballo y rey. Ok, gracias. 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 Gracias.